Pues eso es maravilloso. A ver, a mí cada vez ya me sorprende menos, porque creo que sí que estamos empezando a tener historias las mujeres y protagonistas las mujeres y siguen haciendo falta, pero sí, cada vez nos va a sorprender menos y será lo normal, que eso sea lo que aspiramos, a no tener ni que hablar de este asunto, ¿no? Y que simplemente sea lo normal y natural. Y en este caso, efectivamente, Alain es uno de los pocos personajes, hemos hablado también de Ramón Esquinas, pero son todo chicas, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, al final yo creo que el valor de esta peli lo más grande es la madre, ¿no? Que eso también para hombres y mujeres la madre es como supuestamente la persona que más te tiene que cuidar y más amor te tiene que dar. ¿Y qué pasaría si tu madre es la que más miedo te da, no? Pues yo creo que partiendo de esa premisa, esta película, pues sucede. Sí, yo creo que es uno de los puntos fuertes de la peli y además para mí personalmente fue una de las razones que más me motivaba a hacer esta peli, ¿no? El que el protagonismo lo tuvieran las mujeres y yo estar ahí como contrapunto, ¿no? Era una de las cosas que más me apetecía. Y luego, cuando ya estaba en el rodaje, evidentemente que me la han corroborado las grandes actrices que son, ¿no? Todas. Empezando por Manuela, pasando por Maggie, Emma, Claudia y Daniela, ¿no? Son maravillosas, todas. Más allá de, bueno, de una venganza familiar, de un pasado, ¿no? Que se va descubriendo, también está el tema de la eterna juventud, ¿no? ¿Vosotros creéis que hay una tiranía hoy en día de los cuerpos jóvenes, de la juventud, de lo... en vuestra profesión? No, hombre, absolutamente. Y se está hablando de no morir. Es que eso va a pasar. De aquí a unos años se va a conseguir que con las células madre y que ya no envejezcamos y vivamos infinito. Yo eso no me lo imagino, pero eso es que están aspirando a conseguir eso. A mí me da muchísimo miedo, la verdad. Yo a mí me gusta morirme, en el sentido de que creo que es lo natural. A mí todo lo natural es lo que me gusta. Entonces no me imagino vivir eternamente. Pero sí, es un debate interesante que ahora está muy también a la orden, ¿no? Y que todo el mundo tiene este miedo tan grande a morir y realmente te crees que no quieres morir, pero si no murieses nunca, no vivirías intensamente las cosas, acabarías aburrido. No sé cómo sería. Sí, lo triste es cuando hay gente que no acepta el paso natural de la vida, ¿no? Lo triste es cuando hay gente que se cree más joven de lo que es. Y la madurez da una serenidad, ¿no? Sí, pero todo son etapas y lo bonito como ser humano es aceptar las etapas y estar en eso, que te toca vivir, no sé, sí que yo me siento a lo mejor más joven de lo que yo me imaginaba. Cuando yo era pequeño, un tío de 43 años lo veía muy mayor, muy mayor, ¿sabes? No me lo imaginaba nunca cómo sería yo a los 43 años. Y ahora sí me veo y pienso que soy más joven de lo que yo me imaginaba cuando tal, ¿no? Pero sí que la sociedad evoluciona y cada vez envejecemos más tarde y estas cosas, ¿no? Pero ya no por todas las células madre y tal, que eso sí me da más yuyu. Todo eso de que se pueda investigar a nivel tal y que hay operaciones para eso. Eso me da un poco de miedo. Me gusta lo natural. Hablando de la película, vuestros personajes parten con diferentes ventajas, ¿no? Porque tú y yo, Manuela, hay un pasado oculto, hay algo en ella, ¿no? Que la atente ahí, que se irá descubriendo. Sin embargo, en su personaje line no hay, digamos, ignoras todo lo que ocurre a tu alrededor, todo lo que puede estar. Y no es como habéis llevado esto. Bueno, pues es el contrapunto que tenemos, que ha venido fenomenal y ha sido fantástico trabajar juntos por eso mismo. Yo traía la densidad y él traía la frescura, ¿no? Y entonces era la comedia de la peli. Hay secuencias que nos hemos pasado súper bien por eso mismo. El ajeno, ¿no? Y yo recordando, porque a mí lo que me pasa es que he olvidado el pasado, que también es muy un recurso, ¿no?, del ser humano que ha sufrido en el pasado y que se ha querido olvidar y que llega a esa casa y su hermana, el personaje de Magui Cibantos, se lo quiere recordar, ¿no?, para que no se olvide. Y a ella le cuesta muchísimo hasta que al final vuelve a entrar en esa oscuridad y en ese drama y ese terror que ella ha vivido y él no. Entonces, es muy importante su personaje por eso. Porque quizás ese hasta el espectador, yo te diría. O sea, es un poco un espectador de lo que está sucediendo intentando comprender algo que como él no ha vivido, pues le cuesta. Sí, sí. Me gusta pensar, ¿no?, que muchos espectadores puedan empatizar con mi personaje de eso, ¿no? Del tío que llega de nuevo a un... O sea, llega ahí y se encuentra con todo ese vela montado, ¿no? Entonces, de esa sorpresa, de, bueno, de ese contraste con tu mujer, que ya te había explicado que su madre era una bruja, pero no te imaginabas que fuera de verdad una bruja. Porque pensabas que, bueno, mi madre era una bruja, ¿sabes? Entonces, llegar ahí y ver todo eso y vivirlo con tu mujer y empezar como esa separación también de, coño, ¿qué está pasando aquí? Pero no te das cuenta y ya se está separando todo, la familia se está desmembrando por culpa de esa fuerza, esa cosa que viene de por ahí. Pues es lo chulo del personaje, sí.